Minutos al vez que cierren el videotru Entre Osigielos o Duapada la Ghost Equipo que atiende a ver una cuenta secreta Donde guarda las películas siniestras Sé que es un error pero no puedo evitarlo Llevo una de terror me tiemblan las manos Las evito todas al revés y al derecho Gritos, monstruos, ratas, no entiendo mal hecho Volvo y culibo atrás a mi abuela tú metí Y guiñando el ojo preguntar como eres joven Levanto el pulgar el señal de aprobación Y ella se desplaza sin llamar la atención Vamos a la actividad donde está la parada Es una ola y tan noche para estar con Takuna, caníbula y el lecho de peor de la pericula Nos gustan ver películas que asunto viene en un gatula Takuna, caníbula y el lecho de peor de la pericula Nos gustan ver películas que me ponen los celos de pompa Al momento de apostar me estoy muy despierto Dos sombras en la ventana y sé que son muertos Los escudos se escaparon del telexol Tienen a buscarme, abuelita, qué horror Me levanto, transpirando, agarro la movi Salvo temblando a la calle para estos crugis Llevo al dinero que supera esta hachicelago Que aún siempre no veo a nadie, sé que sería la limbrao Takuna, caníbula y el lecho de peor de la pericula Nos gustan ver películas que asunto entero en tu capila Takuna, caníbula y el lecho de peor de la pericula Nos gustan ver películas que me ponen los celos de pompa Yanda, Kalimla, Takula, Eslocula ¡Suscríbete al canal!